El Nobel es el premio literario más prestigioso del mundo. Quien lo recibe se echa al bolsillo casi un millón de dólares y asegura el éxito en ventas. Sin embargo, es bastante polémico y no todos los ganadores son recordados. Pero no deja de ser un gran premio y un acontecimiento literario cada año y por eso he decidido leer durante una semana solo autores que lo hayan ganado. Comenzando por La Vergüenza de Ani Arnault. Me emociona mucho porque a principio del año leí tres de ella que me encantaron. El lugar, el acontecimiento y pura pasión. Así que muy feliz para comenzar este reto con la premio Nobel francesa de 2022. La mañana está linda y fresquita. Tengo ya todo el kit de lectura listo. Los post-its, el lapicero, los audífonos, el termo, el libro, el perro. Así que comencemos. Ay, por Dios, miren cómo comienza este libro de fuerte. Mi padre intentó matar a mi madre un domingo de junio. Con Ani Arnault las cosas son brutales. Bueno, ya pasó la primera media hora de lectura de hoy en la página 30. Ha estado muy bien. Ya tengo noticas de cosas que me van gustando. Hay una sensación que me genera el libro y es como terror. Porque cuenta la historia de cómo Ani Arnault recuerda y recuenta la vez en que su padre intentó matar a su madre. Entonces ella expresa como el trauma que le generó todo el miedo que sentía de niña de que el evento pudiera ocurrir. Porque bueno, al final el papá no la mata. Pero ella está todo el tiempo pensando que ese momento puede pasar. Tiene miedo de volver al colegio y ver que el evento ya ocurrió. Entonces realmente como en ese sentido muy terrorífico. Voy a leer otra media hora que pues según el cálculo leí 20 páginas en 25 minutos. O sea que más o menos llegó a las 50. Vamos. Bueno, ya terminó la hora de lectura. Y justamente llegué acá en una parte que me encanta. Aquí ya noté expresiones y lenguaje. Y es que una cosa que me encanta de Ani Arnault es que reflexiona sobre el lenguaje, sobre la escritura. Yo no sé si es como por el recuerdo o por esa imagen ya completa de los otros libros que leí. Y es que de todos estos quizás es el que menos me está gustando. Pero sigue teniendo muchas cosas que me encantan de Ani Arnault. Y ya quedó el registro de la lectura. Dos bloques de 25 minutos. Y leí en promedio pues 18.5 páginas. Para un total de 37 páginillas. Son las 4 y media de la tarde. Y vamos a continuar leyendo. Esta mañana nos quedamos en la página 50. Y vamos a ver hasta cuándo podemos avanzar. Aquí en el Café El Astor en Medellín. Que me viene para la sucursal del Palacio de la Cultura Rafael Uri Uribe. Porque tenía que hacer unas cosas en el centro de la ciudad. Así que de una vez me viene para acá. Que me encanta comprarme un café delicioso. Y una trufa de chocolate. Qué delicia leer así. Está siendo una tarde fría, lluviosa y acogedora perfecta para leer. Así que vamos a ver cuánto avanzamos. Bueno, pasaron 25 minutos. Y leí hasta la página 65. Hasta no me rindió tanto. 15 páginas en 25 minutos. El resto había leído 18. Pero ya vamos hacia la mitad del libro. Y esta parte es mucho como de las palabras. Aní Agno es una escritora demasiado consciente de las palabras. De su peso, de su carácter, de su textura. Y eso me parece como tan bonito. Es una escritora que es muy consciente del lenguaje. Y es muy protagonista del lenguaje en sus obras. Eso no significa que sea un lenguaje demasiado profundo. Profundo sí, pero no demasiado adornado. Es más, aquí hay una frase que me encantó como dijo. Creo que siempre intento escribir en esa lengua material de entonces. Y no utilizar unas palabras y una sintaxis que nunca se me hubiera ocurrido en aquella época. Nunca conoceré el encanto de las metáforas. El jubilo, el estilo. Excelente. Voy a ver si puedo salir a leer afuerita. Porque acá ya como que van a cerrar. Ya no hay casi luz, entonces no veo nada. Se va a seguir mañana a terminar el libro. Vamos a poner esa luz ahí. Ahí. Para los efectos de este video, los traje a mi cama. Es de noche. Pero me dije, ah, qué bueno sería terminar este libro hoy. Así que eso voy a hacer. Pues voy a terminarlo acá en la cama. Son como las nueve y media de la noche. Y pues me imagino que me tomará como una hora terminar las 40 páginas que me quedan. Así que andiamo. Bueno, terminado el libro. Pero confirmo que no es mi favorito de Aníbal, no. De hecho es el menos favorito. Pero mañana les cuento cómo me pareció que ya tengo sueño. Bueno, ya es otro día. Es mañana, segundo día de este reto. Y ayer terminamos la vergüenza de Aníbal. No, la verdad no esperaba terminarlo en un día. Pero así fue. Definitivamente confirmo que no es mi libro favorito de Aníbal. No, de los cuatro que he leído. Este es quizás el que menos me interesó. Claramente sí es muy traumático. Y es impresionante el asunto de que su padre casi mata a su madre. Y sobre todo también el impacto que tiene en ella después. Cómo la vida le cambia, cómo pierde la inocencia, cómo ve el mundo de otra manera después de eso. Pero en general el libro no me sorprendió tanto como los otros. Y los temas que me gustan, como el lenguaje, la escritura, que están presentes acá y también en los otros. Pues digamos que no eran demasiado novedosos. Pero llegó la hora de continuar con el libro de hoy. Álex junto a la hoguera de John Fosse. Es el premio Nobel de 2023. Así que tenemos el de 2022. Y el de 2023. Hace unos días leí trilogía de Fosse y me encantó. Así que espero que este libro también me guste de igual forma. Dice la faja acá del libro que el premio Nobel se le dieron a Fosse por sus innovadoras obras de teatro. Y su brosa que han dado voz a lo indecible. Vamos a comprobar. Ya pasó la primera media hora. Vamos avanzando en el libro en la página 30 que de. Y de nuevo veo cosas muy características de John Fosse. Como los diálogos un poco cortados, repetitivos en el dice. Y en este caso la historia va de una señora llamada Cigne. Que está sentada en su casa mirando por la ventana. Y recuerda y recuerda una y otra vez la última vez que vio a su esposo Asle que desapareció. Aparentemente se fue en su barca y nunca volvió. Y esta chica Cigne rememora y rememora una y otra vez. Y se pregunta pero por qué siempre recuerdo si han pasado 23 años y ahí vamos. Eso es hasta ahora la historia. Pensando en trilogía que fue el libro anterior de él que leí. Que es muy parecido en cuanto a cómo se cuenta la historia. Pues trilogía tenía como más acción. Acá sí está súper circular y repetitivo. Pero algo que me sigue gustando es el ritmo como de la narración. Aunque acá se siente más esa constante circularidad y repetición. Y en este caso no está tan buena. Pues sigue también el asunto como el ritmo. Entonces en un punto me puse a leer en voz alta y lo empecé a disfrutar mucho más. Así que creo que ese es un tip para leer John Fosse. Leerlo en voz alta. Voy a darme un descanso de 5 minutos. Y vuelvo otra media hora. El deber llama. Se acabó el receso. Bueno, se acabó el bloque. Y esta vez no pude avanzar tanto. Llegué por aquí a la página 46. Porque aquí en la página 45 hay un enredo impresionante. Y es que a John Fosse le gusta hacer lo mismo que a García Márquez. Y es llamar a todo el mundo. Igual en la familia en donde se repiten nombres. Ya la historia cambió de la narración de Cine a la de Asle. Que sale de la casa y empieza a andar por el pueblo. Y bueno, está este ambiente nórdico. Que a mí me gusta mucho de John Fosse. Y lo he empezado a reconocer. Están en otoño. Entonces oscurece rápido. Hace frío. Y empieza a ver cosas. Y entre esas cosas ve una hoguera. Y empieza como a alucinar un poco, yo creo. Y ve a los fantasmas de su familia. Y entre esas ve a su abuela. Que se llama Alex. Y está al lado de una hoguera. Entonces Alex junto a la hoguera. Y empieza a tomar sentido el nombre del libro. Y Alex está con su hijo Christopher. Y acá empieza todo el enredo. Me tocó después de mucho hacer una gráfica acá. Para entenderlo. La tatarabuela, perdón. Entonces bueno. Todo un quilombo. Me demoré como 5 minutos desentrañando este enredo. Y ahora voy por acá. El libro empieza a tomar sentido. Y ya tengo muchas ganas de continuarlo. Y nuevamente podremos acabar un libro en un día maravilloso. Bueno, día 3. Y voy a salir hoy a la biblioteca de Sabaneta. A continuar leyendo. Ayer no pude leer más. Así que vamos a terminar el libro. Y además pues también voy a ir a ver. Si me encuentro algún otro libro de un novel. Vamos a ver que nos encontramos. Y avanzar en un espacio tranquilo y hermoso. Como la biblioteca. Llegamos. Y por supuesto antes de ponerme a leer. Voy a buscar que me llevo para la casa. Para leer de novel. Tengo algunas ideas. Quiero como poesía o cuentos. Esta es una opción. Peter Hanke. Carta breve para un largo adiós. Este me lo recomendaron. Está cortito. Más. Herta Müller. El rey se inclina y mata. Otra posibilidad. Camilo José Celaá. Otro premio Nobel. La familia de Panescuál Duarte. También me lo recomendaron. Está cortito. Puede ser. Vamos a llevarlo. Después toca hacer una selección. Obviamente porque queda un montón. Sin embargo no he encontrado los que quiero. Porque quiero como cuentos o poesía. Así que vamos a seguir buscando. Oiga, ¿a ustedes no les pasa cuando vienen a bibliotecas que se quieren llevar todos los libros? Algo parecido a lo que le pasa a uno en librerías. Lo bueno es que en las bibliotecas pues uno no tiene que pagar para llevarse los libros. Creo que si preguntara dónde están los dos libros que tengo en mente. Llegaría yo es más fácil. Pero hay también cierto encanto en perderse entre los anaqueles. Entre los estantes literarios. Así que seguiré buscando por acá. Porque pues estoy en la sección correcta. Ah, ese es. Excelente. Gracias. Qué genial. Este man también es premio Nobel. Dios mío. Bueno, vamos a llevarlos todos y ahorita elegimos cuál nos llevamos a casa. Bueno, ya tenemos la selección. Todos de premios Nobel. Vamos a ver cuál nos llevamos. Con seguridad, este de Poesía de Shimborska. Ahora este de Peter Hanke tiene 180 páginas. Herta Mühle tiene 185 también. Inre Kertes tiene 140 páginas. Y Camilo José Cela tiene 140. Bueno, creo que he tomado una decisión. Me voy a llevar por supuesto a Fieshwawa. Pero me llevaría Inre Kertes. No solo porque es el más cortito de los que agarré. Sino porque esta es una crónica. Es otro género. Ya tenemos novelas. Ya tenemos poesía. Y ahora esta es una crónica. Inre Kertes es un escritor que vivió en el campo de concentración de Auschwitz. Ahí estuvo encerrado. Acabo buscando en Gutrids sobre este libro de Inre Kertes. Me di cuenta de que Julieta Venegas lo leyó. Yo sigo a Julieta Venegas en Gutrids. Por cierto, síganla porque recomienda muy buenos libros. Y de hecho yo hice un video con sus libros recomendados que yo también he leído. Y hay unos muy buenos. Tiene muy buen uso literario Julieta Venegas. Así que por eso se va Inre Kertes y Tieshvava Shimbotska. Y Alex junto a la hoguera. Que falta poquito. Acá va a pasar algo muy trágico. Por fin hay un poquito de acción en el libro. Me quedan como 10 páginas del libro. Entonces voy a seguir leyendo un rato más. Acabo de terminar el libro y estoy shockeado. Terminó muy raro. Como que entendí, como que no. Definitivamente el final no me impactó tanto como el de trilogía. Pero me encanta el tiempo. Como maneja el tiempo John Fosse. Me sacaron porque hay un simulacro de emergencia en la biblioteca. Bueno, chao. Buenos días lectores. Son las 7 y media de la mañana. Y ya estamos listos para el cuarto día de lectura Nobel. Y hoy es un día especial. No solo porque ya terminamos dos libros. Sino porque vamos a empezar otro muy genial. Es el libro de mi club de lectura este mes. La peste de Albert Camus. Este autor francesa a quien le dieron el Nobel en 1957. Por su importante producción literaria. Que con seria lucidez ilumina los problemas de la conciencia humana en nuestros tiempos. Bueno, ya casi acaba el segundo bloque de lectura. Y llegué acá. Voy a dejarlo porque es el inicio de un capítulo. Leí de la página 19 a la 43. Hoy tengo que editar algunos videos. Así que pronto por la tarde le dedico otro rato. Y si se preguntan qué voy a hacer con este libro de poesía. Voy a ir leyendo por ahí algunos poemas. Por supuesto no los terminaré todos. Pero sí leeré algunos. Ahí vino la compañía. No es sino que no venga al balcón y él viene aquí a parchar. Qué buena tarde para leer en el balcón. O para estar tirada, dormida, en la cajuela del carro. Como esa chica. Me escuchó desde acá. Así que nosotros vamos a seguir leyendo la peste. ¿Dónde quedamos esta mañana? Una horita de lectura más o menos. Vamos a hacer. A ver cuánto avanzamos. Llegaremos al inicio de la segunda parte. Por acá. Yeah. Esa es la meta. Bueno, llegamos a la página 60. Y estoy como a 15 del final de la primera parte. Ahora me voy a tomar un cafecito para estar pleno y terminar el objetivo. Me está gustando mucho esta parte con un personaje que se llama Gran. Ya la peste se instaló totalmente en la ciudad. Pero aún las personas todavía no se la creen como nosotros. Que no nos creíamos que iba a llegar el COVID. Como yo, que estaba armando un viaje a Europa. Y ¡pum! Bueno, llegamos a la meta del día. Página 72. Todavía me faltan 40 para la meta del club. O sea, que voy como por la mitad. Ya está oscureciendo. Y ya voy a aprovechar a leer uno de los poemas de este libro que presté en la biblioteca. Por cierto, Szymborska fue premio Nobel en el 96. Por su poesía que con irónica precisión permite al contexto histórico y biológico salir a la luz en fragmentos de realidad humana. Lo hemos comprobado. Efectivamente, la poesía de Szymborska es muy irónica cuando habla incluso de cosas lindas. Ay, parce. Esta colección está muy buena. Este es de mis favoritos y es sobre la guerra. Ahí se los dejo para que lo pausen y lo lean. Bueno, vamos a ver cuántos más podremos leer esta semana. ¡Buenos días! Día 5 de Leyendo Suelo, premio Nobel. Y hoy tenemos bastante que leer. Y tengo acá un desayuno. Me encanta empezar la mañana así. Un cafecito, el huevito, un omelette. Y esta tostadita de canela, miel y mantequilla de maní. Una elegancia. Fíjense la textura de este omelette. Perfecto. ¡Qué maravilla! Bueno, hoy el día comienza con poesía. Y después leemos la meta del Club de la Peste. A ver si terminamos estas 40 páginas. Ahora sí, con cafecito y todo, comencemos la peste. Parse, avancé bien poquito. ¿Qué ritmo talento de lectura? Pues, puedo ser yo, porque en realidad yo creo que leo lento. Pero está interesante. Hasta ahora está como esa primera descripción de las primeras etapas de la peste. Y me acuerdo mucho de la pandemia. Pero esta tarde lo voy a terminar camino a un evento al que los voy a llevar. Es con dos escritores muy especiales en el centro de la ciudad. Así que a ver si me acabo este capítulo en el metro. Hoy acabamos la meta de este libro del CLE. Ya tenemos dos libros leídos de Nobel. Ya tenemos algunos poemas de Nobel. ¿Y cómo me siento? No sé. Ya haremos el balance. Bueno, ya es la siguiente semana. Ya se anunció el premio Nobel 2024. Y ya sé cómo me siento después de haber leído estos cuatro libros. Me siento bien y haber leído, por ejemplo, estos dos libros en un día. Aunque, curiosamente, ninguno de los dos es mi favorito de los autores. De Annie Arnaud, recomiendo más bien El Acontecimiento. Y de John Fosse, Trilogía. Seguiré leyéndolos, por supuesto, como a Camus. Que ya he avanzado más con el libro de mi club de lectura. Ya vamos por la segunda metita. Y con respecto a Schimborska, pues, confirmé que es una de mis poetas favoritas. Y si se preguntan qué haré con el otro libro que preste en la biblioteca. Pues voy a ver si lo leo antes de que se venza el plazo. O si no, pues, queda todavía en mi lista dependiente. Espero que les haya gustado este video. Cuéntenme en los comentarios si conocían a la nueva premio Nobel. O cuál es su premio Nobel favorito. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, buena lectura. Chao.